Este va a ser algo complicado de explicar, así que agárrense de sus asientos, que esta es uno largo. 3-7-7-6, pronunciado Minanaro, es una dupla formada por el compositor y productor Akira Ishida y la vocalista Chiyono Ide. El dúo se formó en Fujinomiya, Japón, ciudad conocida más que nada por ser la casa del famoso Monte Fuji. Esto se los cuento porque el grupo tiene una obsesión fetichista intensa con Fuji. El nombre del grupo incluso es una referencia a la altura del punto más alto de la montaña, siendo 3,776 metros. No solo eso, su disco debut, Minanaro Wokikanai Riyuga Aruto Zureba, es un álbum conceptual sobre ser el Monte Fuji. Dura exactamente 3,776 segundos, así que se puede notar que estos colegas son muy dedicados a sus conceptos. Y a su nombre, 2019, y tenemos su segundo álbum de estudio, Saijiki. Una Saijiki es un estilo de diario que funciona como una crónica de un año completo, usando haikus para detallar cada día de cada temporada. Así que Saijiki, el disco, tiene el tema de el año, ser anual, muy presente. Es un álbum de 12 canciones, con cada canción representando cada uno de los meses del año. Además de eso, la duración de cada pista es determinada por cuántos días tiene su respectivo mes, cada día contando por 12 segundos de la canción. Así que los meses de 31 días, como enero, duran 6 minutos 12 segundos, los meses de 30 días, como abril, duran 6 minutos planos, y febrero, siendo el mes más corto, dura 5 minutos con 48 segundos. Esto lo cuenta febrero como un mes de 29 días, como si fuera un año bisiesto. Y no sé si esté planeado... ¿Qué demonios? Obvio está planeado considerando quiénes son. El año 3776 sí será un año bisiesto, así que si esto es una referencia a eso, lo hace el doble de genial. Y... aún hay más capas a esto. Espérense tantito. El número de mes que representa la canción también define la asignatura de tiempo de cada pista. Es decir, en teoría musical define el tempo de cada canción. Entonces, en enero, que es el mes número 1, tiene una asignatura de 1-2. Mayo, que es el mes quinto, tiene una asignatura de 5-4. Noviembre, el mes 11, tiene una asignatura de 11-4. Esto es dicho en los títulos de cada canción, pero traducirlos estuvo difícil, así que tuve que investigarlo por fuera. También esto no refleja el tempo de la canción entera, sino significa que al menos un fragmento de la canción estará con esa asignatura, con ese tiempo. Así que demuestra que están completamente insanos y su fijación con el concepto se acerca a la locura. Digo, hasta Chiyono en todas las canciones dicta en el fondo la separación de cada día, como si fuera un metrónomo humano. Y en la portada es como si ella se convirtiera en el mismo monte Fuji humano, presenciando el cambio de las estaciones. Ahora, con todo este lore y este trasfondo que hay para el álbum de música, tal vez sea difícil pensar que no suene como un reguero o algo muy forzado. Como si fuera un gran trucazo que haga sonar más interesante una pieza musical que de otro lado no lo sería. Pero no es así aquí, de hecho sorprendentemente, contra toda expectativa, el álbum es bastante entretenido y divertido, incluso sin saber nada de lo que significa, yo creo que lo podrías disfrutar aún así. Las canciones de Saechiki van saltando varios géneros dependiendo de la estación en la que te encuentras, porque en enero, febrero o marzo, los meses iniciales del año, que van desde invierno hasta inicios de primavera, tienen un toque más como art, pop, folk y música singer-songwriter, más acústica y minimalista, simbolizando el despertar del inicio de un nuevo año. Las canciones de primavera, abril y mayo tienen un sentimiento electropop muy animado, junio también es en parte electropop, pero como inicio de verano va transicionando con elementos más rock. También tiene una vibra de música infantil muy inocente y feliz y cálida que no estoy seguro qué signifique, tal vez el final del año escolar, de un semestre escolar, no estoy seguro. De aquí sigue julio, que es la pieza más rockera y animada, y esto continúa un poco en agosto, que inicia como esta canción rockera, pero va transicionando igual a media canción con pianos y synths en el fondo, que le dan un sentimiento más frío, más atmosférico e introspectivo, esto significando el fin del verano y el inicio del otoño. Septiembre es de las piezas más bellas del álbum entero, tiene bastante reverb en la voz, las vocales de Chiyono se sienten como ecos lejanos, y la última mitad de la canción con sus pianos es increíble, es una masterpiece entera. Octubre es la pista más rara, yo creo, tal vez fuera de enero. La hicieron así, yo supongo, por ser el mes de Halloween, tiene synths muy fríos y calmados en el fondo, como el resto de las canciones de su estación, pero en el protagonismo, en el frente del mix, tiene un ritmo casi robótico, que suena algo tal vez ridículo y también infantil. Noviembre vuelve un poco al sonido de otoño, combinado con electropop, con synths igual helados, notando esta próxima entrada del invierno. También aquí se pueden oír flautas que se habían introducido anteriormente en mayo, pero con el contexto más moderno, más sintético, más frío de noviembre. No estoy seguro si haya una relación entre mayo y noviembre en Japón, pero me pareció interesante. El final de noviembre es como un previo a lo que sería la canción de diciembre, porque diciembre es la canción, si le puedo decir, más intensa y esquizofrénica de este conjunto. Diciembre suena como demencia pura, emoción descontrolada, es la pieza más caótica, y por esto veo unas cuantas razones. Una es que por ser el mes doceavo, su signatura de tiempo es de las más complicadas. Otra es por ser el mes navideño, también tiene este sentimiento de emoción infantil por las fiestas de navidad próximas. Hay varios puntos en esta pista que Chiyono canta adorablemente Merry Christmas and a Happy New Year que siempre alegra mi corazón. Los últimos días de diciembre, sin embargo, los últimos segundos de la pista son el tramo más aterrador de Saijiki. Es el punto, el único punto del álbum que sí me llega a asustar un poco, viniendo sobre todo después de lo encantador que fue la mayoría del año. Yo supongo que tal vez simbolice el miedo del final del año, de que tienes que empezar otra vez de nuevo, hacer resoluciones de año nuevo, entrar de nuevo a la escuela o al trabajo y el final de las vacaciones, pero esto solo es una teoría, no estoy ni seguro qué pueda ser, pero tal vez sí vaya por esos rumbos. Saijiki es de los álbumes más divertidos que he oído en un rato, es una brisa de aire fresco, y la cantidad de detalles aquí es inmensa. Por ejemplo, en abril inician con el refrán Sakura Sakura, que es la clásica flor rosa japonesa y retrata el inicio de la primavera. En diciembre puedes oír campanas y también la tonadita de navidad, la canción tradicional. Canciones como febrero y marzo puedes oír aves en el fondo, que dan esta sensación de flores, de naturaleza, de árboles, por ser el inicio de la primavera. Y estoy seguro que hay muchos más de estos easter eggs y detalles que no me he dado cuenta aún o que no comprendo porque no hablo japonés. Este álbum no se encuentra en los servicios de streaming tradicionales hasta ahorita, pero lo pueden oír en YouTube, así que les imploro, les ruego que le den una chance, porque es ambicioso, es profundo, es divertido, es buena música, tiene narrativa, y de verdad es una declaración de música muy atrevida que no me esperaba oír de un grupo que no conocía. Estoy sintiendo para este álbum un 9 de 10. ¡Suscríbete al canal!